Pues un cuchillo que corte, lógicamente, porque si no corta, va normal. Cuchillo que está flexible, jamonero, en este caso es alveolado, tiene unas hendiduras para que la loncha sea aceitosa, quede un poquito de aire y se despede bien, no se despede a un cuchillo, utilizaremos una puntilla para desprender del hueso los trozos de jamón, porque en casa estamos todos acostumbrados a ver la curva, digamos que el jamón, la foto típica es la curva del jamón, pues con esto levitamos, desprendiendo las zonas y así aprovechamos el jamón mucho más, no tiramos dos kilos que es muchas veces lo que pasa, porque te queda un trocito aquí, se te seca, otro trozo aquí porque hemos pelado el cuero, pero ya estamos tirando, estamos perdiendo calidad, y este es para quitar las partes duras, los tocinos, hay que quitar todos los rancios, porque hay que quitar el tocino que sea necesario, aunque si un jamón te viene con dos puntos de tocino así, hay que quitárselo, hay que poner en el plazo solo lo que se va a comer, una chaira, con la chaira lo que hacemos es asentar el filo, hay que darle un corte, esto es el que, si lo viésemos con un microscopio, tiene unos pelitos, y cuando se desafila, lo que hace es que se separan, y yo al hacer esto, lo que hago es que los pelos se vuelvan a juntar y el cuchillo corta, pero hay que llevar a afilar también, el que tiene que comer el cuchillero, no va a hacer todo darle en casa, y eso es un poquito, una vista rápida de lo que vienen siendo las calidades, no les he dicho la paleta, la paleta es la parte delantera del jamón, como es el 100 gramos, comer 500, ya tienen esos puntos, y ellos son los pocazos, ahí mal, bajo 500, 10 gramos 총es es tu sahabira, entre 22 pocazos, en juego 500 y enero, en 01.00, 10.40, 1.00. ¿Qué High efektos quiere�ibular otro, casi o no hay working out?, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.